Shalom, toda honra, gloria y alabanza sea dada a Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rahaha Kwedash, doble honor a los apóstoles y a los ancianos de la Gran Piedra Molino. Shalom a todos los hermanos empujando esta palabra en verdad y en sinceridad. Yo soy el hermano Malakia del campamento de la Gran Piedra Molino. Con otra breve lección en el espíritu. Y como ven aquí en la pantalla, estos, para ustedes hermanos, hermanas que no sepan, esta persona aquí al lado derecho era un hermano o era, estaba entre los hermanos, así voy a decirlo, ¿sí? Porque, como dice la escritura, hay algunos, o déjame agarrar esto, Salakia, Salakia. Este es el libro Este es el libro de Primera de Juan, capítulo 2 y Versículo 18 Dice, hijitos, ya es la última hora y como oíste es que el anticristo había de venir, así también ahora han surgido muchos anticristos, ¿sí? Y esa palabra Cristo simplemente quiere decir a ungido. ¿Y quién era el ungido? Yahweh Shai, a quien al mundo ignorantemente le llama Jesús, ¿verdad? Dice que habrá muchos que están, en esa palabra anti, quiere decir contra, están contra Yahweh Shai. ¿Y qué es estar contra Yahweh Shai? Contra sus enseñanzas, contra la doctrina. Y más claramente contra el nombre, ¿no? Porque el nombre de nuestro Señor carga una vibración y así es como le clamamos a Él, ¿ok? Pero dice, y mucho, ahora han surgido muchos anti-Yahweh Shai. Por esto sabemos que es la última hora. Y la otra parte de esta lección, como he hecho lecciones aquí, que ustedes han visto diferentes personajes que están en TikTok, ¿verdad? Que TikTok es una plataforma que se les ha dado donde ponen babosadas, puras payasadas. Hay ciertos canales donde ponen cosas informativas, puedes aprender, pero la mayoría de la gente que está en esa aplicación, están ahí por tonterías, ¿me? Por ver babosadas, para gastar el tiempo, ¿sí? Y si tú tienes, creo que son mil, si tienes mil vistas o mil seguidores, no mil vistas yo creo, o mil seguidores, no sé muy bien, te dejan subir videos en vivo. Entonces tú puedes ir en vivo. Y hay bastante gente recientemente que se está poniendo en vivo en TikTok y se dicen que ellos están explicando las escrituras. Y son pura gente ignorante que no tienen ni la mínima entendencia de las escrituras. Pero están usando esa plataforma para engañar. Y toda esa gente que están hablando esas tonterías, hay un castigo por lo que están haciendo. Pero también las palabras, las diferentes cosas que ellos enseñan es anti-Yahavashai. Es contra el mensaje que el Señor vino a predicar, es contra lo que el Señor ha dicho y es contra quién es. Sí, pero bueno, dice salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Y así como ven el personaje que está en la pantalla. Estaba entre nosotros, pero se apartó. Dice no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros. Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que fuera evidente que no todos eran de nosotros. Ok. Entonces, él estaba entre los hermanos y en un punto sus videos eran muy edificantes. No les voy a mentir. Los hermanos aquí de Des Moines hablamos de eso. Uno de los hermanos de aquí le gustaba bastante ver los videos de ese hermano. Los ponía en el grupo. Tenemos un grupo donde nos contactamos. Subía los videos y esto que el otro. Veía sus campamentos. Yo también en un punto, yo lo veía. Las lecciones que en un punto estaba haciendo sus hermanos eran muy edificantes. Y es sorprendente porque es lo mismo como ahorita en el campamento estamos leyendo el libro de Samuel. Y entendemos en el libro de Samuel. Que Yaháhuah Bashem Yahuashai puso su espíritu sobre Saúl. ¿Sí? Este es el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 16 y versículo 20, versículo 13. Dice Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde el día Y desde aquel día en adelante el espíritu de Yaháhuah descendió con poder sobre David. Luego Samuel se levantó y se regresó a Aramá. Y el espíritu de Yaháhuah se apartó de Saúl. Y un espíritu malo de parte de Yaháhuah le atormentaba. Entonces los servidores de Saúl le dijeron. He aquí un espíritu malo. Parte de Salaki. Dice un espíritu malo de parte de Yaháhuah te atormenta. Y así es la cosa porque igual como el espíritu santo se nos es dado por el Señor se puede ser quitado. Y es por eso que David tiene la oración después de que él pecó. Después de que él comitió una infracción contra Yaháhuah mea Ushai. ¿Qué es lo que hizo? Oró a Yaháhuah mea Ushai. Dijo que no tomas tu espíritu santo de mí. Salmo 51. Que es lo que oramos día a día. ¿Verdad? Cuando los hermanos oramos, oramos esa oración. Y para los que lo saben en el hebreo, lo oramos en el hebreo. Pedir que no tome el espíritu santo de nosotros. Porque todo, 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 absolutamente todo es de Yaháhuah mea Ushai. Pero como dije, en ese punto, el rey sobre Israel todavía era Saúl. Aunque el espíritu santo ya se le fue quitado. Entonces, no solamente porque él tuvo esa posición, quería decir que el espíritu estaba trabajando con él. Y eso es algo temeroso que debemos de estar constantemente observando nosotros. No solamente porque estamos aquí o estamos entre los hermanos, quiere decir que el espíritu está contigo. Está con nosotros. Por eso hay que examinarnos nosotros mismos. Hay que orar nosotros mismos. Hay que leer nosotros mismos. Hay que estar en el espíritu. Porque hubo un punto donde el que ustedes ven en la pantalla, él estaba alrededor del campamento. Porque como han salido las diferentes historias o las diferentes cosas que hizo este hermano. No le voy a decir hermano, pero el que hizo este personaje. Él todavía estaba alrededor de los hermanos. Pero el espíritu ya no estaba con él. ¿Eh? El espíritu ya no estaba con él. Y eso es algo que jamás creemos que pase a nosotros. Porque como dije, en un punto sus videos eran edificantes. Enseñaba el nombre de Yaháhu Vashem Yahu Eshai. Hablaba del arrepentimiento, de las hierbas, de cómo hacer esto, que el otro llora. Este recién video que está circulando entre los hermanos está diciendo que ahora el nombre del señor es, ¿cómo dijo? ¿Quién sabe qué chingados dijo? ¿Quién sabe qué chingados dijo, man? El señor dijo eso. Pero ese es un espíritu engañoso que se le es dado por medio de Yaháhu Vashem Yahu Eshai. Ok, eso es el libro de Ezequiel capítulo 14 y versículo 9. En cuanto al profeta que sea incluido, Zalakia, profeta que sea inducido y hable algo, yo Yaháhu Abre. Zalakia, déjalo ver a la reina Valera porque. Ok, dice Ezequiel 14 y 9. Y dice también las escrituras. Dice que el engañado y el engador son de Yaháhu. ¿Sí? Pero es una payasada que está diciendo ahora. Y se ve. Se ve porque va empeorando. Va de mal en peor. En un tiempo solo decía una cosa. Y luego empezó a cambiar la doctrina. Y luego empezó a hablar mal de los líderes de Israel. ¿Sí? De los ancianos, de los apóstoles. Empezó a decir todo tipo de chingadera. Y ustedes saben, porque como dicen las escrituras, no es algo ligero a Yaháhu Basham Yawashai que ofenden a uno de sus pequeños. Eso es algo grande por Yaháhu Basham Yawashai. Y es lo que él hizo. Y se ve. Se ve. Como les digo, se ve que está empeorando. Pero vamos a regresar a... Segundo de Timoteo, capítulo 3. Esto es Segundo de Timoteo. Segundo de Timoteo, capítulo 3 y versículo 13. Dice más, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Engañando y siendo engañados. Y es exactamente lo que está pasando. Ok. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Y persuédete sabiendo de quién has aprendido. Ok. Y desde que la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Mashiach Yawashai. Y así es. Porque las palabras que nosotros tenemos, como igual que dijo el Señor, son espíritu y son vida. ¿Qué es lo que dijo la Señora a los discípulos? Estos son los hombres que tienen las palabras de la vida eterna y que nos enseñan el camino de la salvación. Y nosotros hemos obtenido esas palabras por medio de Ijao Bashem Yawashai, man. Nomás para que vean. Y esto es algo que nos debe de dar susto, nos debe de dar temor. ¿Qué es lo que dice la Señora a los discípulos de Ijao Bashem?